Yo no soy autoridad del PJ, soy un militante más. Siempre vamos a estar trabajando y en este sentido, sumado a la voluntad general y a los consensos que se pueda obtener dentro del partido, pero con mucha tranquilidad, abocado a la gestión, trabajando con todos los sectores, tratando de tener un proyecto superador. A nosotros no nos va a poner ningún tipo de traba la condición socioeconómica que estamos atravesando porque hay cosas para hacer. Hay que optimizar los recursos, se está reordenando el municipio, hay áreas que están funcionando de manera excelente, las que no las vamos a ir corrigiendo, y lo que buscamos es tener una mirada política fuerte para el valle. Tal vez uno necesita recuperar ese lugar que tanto tiempo lo supo tener en preponderancia en términos políticos, principalmente, más allá de lo partidario. Y el valle en sí, y en ese sentido lo venimos trabajando, con mucha humildad, con mucho respeto y sin apurarnos. ¿Debería haber una figura política fuerte que surja de aquí, del valle? Yo estoy convencido que tiene que haber varias figuras, tanto mujeres como hombres, que puedan estar en la discusión, que puedan fortalecer los proyectos que tienen los ejecutivos municipales, que tienen los legislativos también locales. Hay muchas cosas que podemos sacar adelante en conjunto. Es un momento donde deberíamos dejar de lado todas las diferencias, que podamos abocarnos a esto, y que puedan ver, en este sentido es un logro de todos, del Consejo Deliberante, del Ejecutivo, tener un servicio de recolección para toda la ciudad, prácticamente todos los días, con una excepción enorme, que quizás impensada hace años, y hoy en día lo podemos lograr. Y esto es producto del esfuerzo. Con eso estamos muy contentos. No nos vamos a conformar porque hay muchas cosas más para hacer. Nosotros nunca cerramos la puerta, sabemos que falta mucho. Estamos abocados a la gestión de la ciudad de Trelew. Esto es nuestro segundo mandato y es nuestro segundo año de la segunda gestión, valga la redundancia, pero sabemos que tenemos que concentrarnos en esto. Después diremos, después se verá. Hay muchos nombres que se pueden llevar adelante y que se pueden proponer. Todavía falta. No descartamos nada, porque si no después somos esclavos de nuestras palabras. Yo puedo decir que en el equipo que trabaja en conjunto con nosotros hay mujeres y hombres que también pueden acompañar, que pueden formar parte de una lista, sin apresurarnos a hablar de candidaturas ni nada. Gracias.